Vamos a buscar el resto. Vamos a buscar el resto. ¿Qué pasó? Necesito buscar los de ella. Vamos a buscar los míos. Vamos a buscar ahora el elefante. ¿Dónde está el elefante? ¿Este es el elefante? No. ¿No? Ay, no puede ser. ¿Y este? Ay, ¿este es el elefante? No. No, 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 no. Esa profecia, esta pesquilla. Ya lo he encontrado. ¿Este es? Sí. ¡Este es el elefante! Muy bien. ¿Y dónde está la estrella? Acá. ¿Y de qué color es la estrella? Ayul. Amarillo. Amarillo. Amarillo, amarillo, hielo. Amarillo. ¿Esta es la estrella? Pues, mira, ¿esa es la estrella? Ajá. Sí, señora. ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué nos falta? Nos falta buscar el espejo. Miren el espejo acá. ¿Ese es el espejo? Ajá. No, no, este es el espejo, mírenlo. ¿Ese es el espejo? No. Ay, no, puede ser. ¿Este? Sí. Sí. ¡Bien! Y Luciana le ayudó. Primero lo es de la profeía. Nos hace falta buscar el erizo y terminamos. Miren el erizo. No, el erizo hace cua. ¿Ese es el erizo? No. Ay, no. ¿Este? Sí. Sí, muy bien. Ay, no. Ay, ¿qué pasó? Se fue el erizo. Eso. Y por último, la escoba. La escoba, mírenlo aquí. Y la escoba para barrer. No. Ay, no. Esta. Ajá. Sí, sí, sí. Una carita feliz para la profe. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora sí, Luciana. Ahora sí, ponme cuidado de lo que vamos a hacer. Como tú tienes ahí tus imágenes, vamos a ir colocándolas sobre la E que la mamá nos dibujó. Muéstrame la E que la mamá te dibujó. ¿En un cartoncito grande? No, ahí, en esa. ¡Guau! Nuestra E. Pero ustedes ven porque no tengo cinta a la mano. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a voltear las imágenes boca abajo. Todas las imágenes boca abajo. Déjalas así para que no se vean, mira. Ponlas así todas. Esas, todas boca abajo que no las veamos. Mira, sí. Es para adivinar, amor. Vamos a adivinar cuándo sale. ¿Cuándo sale? Ponlas así, Luci. La profe dice. Sí, señora. Sí, Luci, que ahorita las vamos a voltear. Es para jugar a un poco de adivinar, Luciana. A ver, vamos a adivinar. Mira, todas están boca abajo. Mira, la profe dice. Tiene boca abajo. Mira, Luciana. Están en la mesa boca abajo. Están en la mesa boca abajo. ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! Ahora, vamos a coger la primera. Coge una y muéstramela. ¿Cuál te salió? ¡Una oveja! La oveja no empieza con E. Entonces, la vamos a dejar a un lado. Déjala a un lado. ¡Vamos a coger otra! ¿Cuál? ¡El erisco! ¡El erisco sí empieza con E! Entonces, la vamos a colocar sobre la E. La colocamos sobre la E. Yo también la voy a pegar sobre la E. Muy bien. Otra. ¿Cuál está? La jirafa. No, la jirafa no empieza con E. La dejamos allá al pie del... La jirafa no empieza con E. No, la jirafa no empieza con E. Otra, Luciana. Otra, otro muñequito. Otra ficha. ¡Una vaca! La vaca no empieza con E. No nos sirve. Dejemos al pie de la jirafa. Muy bien, Luciana. Otro. ¡Ay! ¡Un gusano! ¡Ay! No, no nos sirve. Dejémoslo al pie de la vaca. Eso. No nos sirve. Eso, ahí. Muy bien. Otro, Luciana. Alza otro, mi amor. ¡Un espejo! ¡Ese sí nos sirve! ¡Espejo! Colócalo sobre la E. Empieza con la E. Lo colocas acá. Colócalo sobre la E. Así, mira, Luciana. Mira, empieza con la E. Estamos buscando los objetos que empiezan con la E. Colócalo sobre la E. ¿Qué te salió? Un caracol. Ese caracol no nos sirve. No nos sirve. Entonces, no lo colocamos con la E. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál otro? Alza otro. ¡No acabamos! ¡Esa sí nos sirve! ¡Esa sí nos sirve! ¡Esa es de la E! ¡Esa es de la E! Mira, yo también la estoy colocando aquí con la E, Luciana. Mira. Mira, el erizo se sube por su escalera y se mira en el espejo. ¡Guau! ¡Sí, Luciana! ¡Así puede hacer! Se sube por la escalera y se mira en el espejo. Eso, déjalos acá porque el erizo necesita subirse en el espejo. Déjalos acá. Listo. Todavía te faltan algunas. A ver. A ver, nos faltan. ¿Cuál te faltan? Luciana. ¿Cuál te faltan? Vamos a hacer la E. Vamos a terminar de hacer la E. La estrella, sí. La estrella. Esa va con la E. ¡Muy bien! Yo voy a ver las estrellas. Ponlo ahí con el erizo. Eso. Ponlo ahí. Listo. Ahora alza otra vez. Nos faltan. ¿Cuántas nos quedan? ¿Como dos? Tres. Listo. Ese es un... A dos. Enano. 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 Ese va con la E. Con la estrella. Con el erizo. Con la escalera. Muy bien. Tenemos ya... Salud. Uy. ¿Cuál sigue? Uy. El elefante, sí. Porque él es amigo del erizo. Listo. ¿Cuál falta? Muy bien. El elefante va con el erizo. La escoba, sí. La escoba va con el elefante y el erizo. Y la E. Eso. Muy bien. Ya terminamos. Tenemos un grupo de la E. Muy bien. Listo, Luciana. No, no me digas antes, Alejita. Listo, Luciana. Muy bien. Listo. Listo. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer nuestro aplicativo de la E. ¿Listo? ¿Lo tienen por ahí ya o no? Sí, señora. Listo. Alzamos las fichas. Vamos a guardar las fichas. Las vamos a guardar para otra clase. Listo. Muéstrame dónde está el elefante. Ay, tan bonito es el elefante, ¿cierto? El elefante trompita. Mueve sus orejitas llamando a su mamá. Y su mamá le dice, Pórtate bien, trompita. Si, si no, cha, cha, cha por la colita. Vamos a pintar ese elefante. Cha, 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 por la colita. Vamos a pintar ese elefante. ¿Listo? La colita. El elefantico lo vamos a pintar con vinilo del color que tengamos. ¿Qué color? ¿De qué color lo quieres pintar? Cuéntame. El amarillo. ¿De amarillo? ¿De amarillo? Sí. Pero primero el elefante. Ah, pero... ¿Cuál está primero? Venga, miramos porque si no, entonces se mancha. Esta es la eriza y esta es la elefante. No, pintemos primero el erizo porque si no se mancha la mano. A verlo. ¿La colita? ¿Con el dedito? Sí, sí. Con el dedito saltarín. Vamos a pintar primero al señor erizo. La nariz. Pero por dentro. Que quieran sin salirnos. Por dentro, Marcelo. Que quede muy elegante como un erizo. Todo eso. ¿Los ojos no? Los ojos no. No, porque si no, es estrella. Si le pintas los ojos. Muy bien. Tienes que pintarle todas las cubitas del cuerpo. Todas las partes, mira. Todas porque te quedaron blancas. Voy a pintarlo como lo pintó Luciana, de amarillo. ¡Guau! Me pintó toda la hoja. No, es solo el erizo. Creo que ahorita he destapado en los ojitos porque ya que le pintaste. ¡Tan, tan, 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 listo! Y ahora el elefante, pero de otro color, de amarillo ya no. Límpiate el dedito, límpiate. Límpiate para que puedas pintar el elefante ahora. ¿El amarillo? De naranja. De naranja. ¿Lo vas a pintar de naranja? ¡Listo! Píntalo de naranja. De naranja orange. ¿Puede la toaleta? Yo también entonces lo voy a pintar de naranja. Por todas partes, pero por dentro del cuerpo. Toma. ¡Ay, ya hice por todas partes! ¡Muy bien! ¡Ay, sin salirnos porque ¡ay, qué triste! Si no salimos, el elefante se pone a llorar. A ver, por dentro, ¿no? ¿Qué es? ¿Las patas? Las patas, sí. Eso, las paticas. ¿Y se pone a llorar las patitas? Ajá. Pero esto está saliendo. Píntale la barriguita y su carita. Eso. Claro, si nos salimos, el elefante se pone a llorar. No, no queremos que llores, ¿cierto? No. ¿Llora el anillo? Ajá. La trompita. Muy bien. Eso. Eso, mi amor. Arriba, arriba. Mira su carita, su frente. Su otra orejita. Y su frente. Mira esto, mi amor. Este espacio blanco. Eso, Lucy. Muy bien. Muy bien. Te quedó súper chévere. Mira acá, mi amor. Mira acá, te falta. Mira acá. Eso, así. Listo. Ahora sí quedó todo completito. Listo. Nos limpiamos el dedito. Limpiaste el dedito con la servilleta. Con la servilleta, con el pañito, con lo que tengamos. Eso. Listo. Y vamos a soplar para que se seque. Listo. Muy bien. Le vamos a pedir a la mamita que por favor nos eche colbón en la E. Muéstrame la E, Luciana. Hola, E. Eche colbón en la E. Eche colbón en la E. Colbón en la E. Y vamos a listar el dedo saltarín. Este dedito. Saltarín. Salta que salta y se pone aquí. Muy bien. Este dedito. Saltarín. Salta que salta y se pone aquí. Muy bien. Este dedito. Saltarín. Salta que salta y se pone aquí en la E. En la E. En la E, amor. En la E. Vamos a resvegar ese colbón. Dale. Con ese dedo saltarín. Muy bien. Muy bien. Y alistamos una manotadita de arroz para echarle a la E. Y listo. ¿Puede ser de color? ¿Señora? ¿Puede ser de color? Es que alguna vez pinte arroz. Ah, sí, señora. Sí, no hay problema. Mejor. Eso. Y le aplicas de este arrocito. ¡Guau! Usamos ambas manos. Muy bien. Listo. Por toda la E. Y le colocas este arrocito allá. Nos limpiamos un poquito el dedo. Limpiate, amor. Limpiate primero para que no te quede. Porque se te pegan y después no puedes dejarlos ahí en la E. Listo. Muy bien. ¿De qué color es ese arrocito? ¿De qué color es ese arrocito? El color rosa. Rosa. Ah, de color rosa. Muy bien. Vamos a que quede toda la E llena de arroz. ¿Listo? Toda la E llena de arroz. Salió en la E, salió en la E, no sé a dónde fue. Fue con su tía Marta. Tomarte. Muy bien. Con los deditos, así como cogiendo pulguitas, cogemos el arroz y le echamos a la E. Muy bien. Muy bien. Más, todavía te falta. Muy bien, muy bien. ¡Galana! ¿Eh? ¡Pertudo! ¿Nos ganaron? Sí. ¿Qué nos ganó? ¿Qué nos ganó? Aprove, yo te gané hoy, no la estoy haciendo. No puede ser. ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Mire, mire! Divina. ¡Eso, Luciana! ¡Muy bien! Todo por todo lado, por donde hay colbón. Mira acá. Porque le estás echando a un solo lado. Eso, con todas partes porque le estás aplicando solo a un lado. Oi, eso, muy bien. ¡Qué lindo! Con arroz de color rosa. ¡Dios mío! ¡Apúrate! ¡Apúrate que te ganamos! ¡Qué gané! ¡Apúrate! ¡Apúrate que te gané! ¡Ay, no puede ser! ¡Apúrate, no importa! Lo importante es terminar. Lo importante es que termines la tarea. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo, listo! ¡Ay, no lo vayas a agotar! ¡Hola, manito! ¡Listo, vamos a retirar el exceso! ¡Ya, Listo, mamá! ¡Muy bien, Luciana! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso, muy bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡La E quedó muy bonita! ¡Te felicito! ¡Muy bien! ¡Te ganaste una carita feliz! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Eso es triste! ¡No, eso es triste! ¡Eso es triste! ¡Eso también es triste! ¡No, esa no es muy feliz! ¡Eso sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Carita feliz! ¡Luciana! ¡Carita feliz para Luciana! ¡Muy bien! ¡Te quedó súper bonito! ¡Lo vamos a dejar a un ladito para que se seque! ¡Listo! ¿Listo? ¡Gracias!